Hola entusiastas de la naturaleza, bienvenidos a Artepris Naturaleza, soy Pris. En el video de hoy vamos a mostrar el recorrido completo del safari terrestre, una de las atracciones de Mundo Marino. Una experiencia imperdible recorriendo una reserva natural de 25 hectáreas donde conviven manadas de más de 19 especies de animales. Esta atracción está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 19.30 horas. No tiene horario fijo, sino que cada 15-20 minutos sale nuevamente el tractor para el próximo recorrido. Esta atracción no tiene costo extra, sino que el ingreso ya viene incluido con la entrada. Luego al lado de esta atracción hay otra llamada Expedición Aventura. Se trata de un recorrido en camión para vivir la experiencia de estar muy cerca de los animales terrestres y si uno quiere, hasta se pueden alimentar. Este recorrido sí tiene un costo adicional y hay cupos limitados. Los horarios y precios se pueden ver en pantalla. Este recorrido no lo pudimos llegar a hacer porque no llegamos con los horarios, pero la próxima que volvamos ya sabemos que tenemos que venir. Bueno, ahora sí, vamos al safari. Vamos a ver el recorrido completo de safari terrestre. Adiós. 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 ¡Adiós! Tienen así que utilizan ropa siquiera con herramientas de plaza de pesca. También cuentan con una cola prensa y un chalo que se usa con una pinta de enfermedad. Como tú eres mi de la cabeza, tiene un color más oscuro, sí, de su herpa, puede ser su nombre, Monogapuchino. Quiero contarles que es un aspecto en nuestro país y que por el resto se encuentra en peligro de extinción. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Sí! A ver, usted ha encontrado el entero Puyela. Esa es un de origen africano. Tanto macho como que juegan con una papá de carácter y estética, pero la del macho es mucho más pendurante. ¡Un andú! ¡Un andú! ¡Un andú! ¡Qué guau! ¡Qué hermoso! ¡Ay, los huevos! ¡Muchas! ¿Viste amor? ¡Uy! ¡Tira, tira! Si pueden ver a su derecha, entre los árboles vamos a encontrar a los ciervos, dama, dama o paleto. ¿Alguna sabe por qué tienen ese paleto? ¿No? Porque el macho le crecen hasta en forma palmeada como la palma de la mano. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? 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 Es de origen europeo y como pueden ver su color ropa variando. ¿Qué? Algunos son marrones, otros en negro y algunos son blancos. ¡Ah, por eso es blanco! Esos franquitos son. a su izquierda vamos a encontrar a mi andu muchos suelen confundir la cometa de truces pero estamos en Chile y andu en este parque en otro país y en la otra zona africana ahora a su izquierda vamos a encontrar una criada de ser de cierta gama ay mire que bonito le ponen alambre a los árboles ahora en la luna de la laguna vamos a encontrar la ecolonia de frondos australes esta especie autóctona en este país que por la iglesia también se encuentra principalmente por la coleta de sus huevos los más chiquitos tienen espumaje blanco iris y la montaña rosado esto se debe al salimento que contiene una pigmentación de un cava de carotenoides a base de algas, larvas, monuscos y crustáceos como decía el fondo vino marrón que linda como la policía de su travesti como la están pasando y en el fondo como la policía de su travesti buenísimo entonces así que llegamos a encontrar un ciervo de la policía de los árboles como la policía de los árboles como la policía de los árboles como la policía de los árboles que hermoso durante el día las vemos secando su plumaje y se quema su torcida impermeable en la cámara de los pingüinos muchos visitantes se preguntan por qué los árboles están alambados y los reís y tapadas con piedra esto lo hacemos porque contamos con animales que tienen astas o estuernos y se guisan del árbol para afilarlos y limarlos así nosotros cuidamos el eco de pesa y se pueden seguir concentrándose de manera natural que los protege de la fe de tormenta y de la mingastonia 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 cuando hablamos de astas y de cuernos les conviene la diferencia las astas crecen una época de la red productora y se vuelven a caer los hermos duran para toda la vida como por ejemplo a mí chicos eso lo corto mi vida un huevo hay un huevo hacia izquierda más adelante vamos a encontrar también a los diamantes nuevamente les comento la diferencia es macho y hembra el pecho en el cuello le crece un plumaje negro en forma de B y la henda totalmente gris también quiero contarles que el miambú es el pecho en nuestro país y que se encuentra en peligro ahora su derecha vamos a encontrar el ciervo de actriz también conocido como la famosa película gandhi ellos fueron pedidos en el año 1900 como coto de casa y el reemplazo de ser legado de las campas son mujeres financieras y con la gran influencia de los que vimos al principio tienen un pelaje de un solo color ambos los noves puros con pintas de plantas y una leña negra en el lomo son toros 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 a su derecha vamos a encontrar al más más pesado del jacari el bucho asiático o también conocido como búscalo del agua hace un momento que no me ha hecho estas en largo tiempo se murió en la zona para darte grandes baños de lobo y así al sentar parásitos ellos son de origen asiático y también se encuentran en peligro tanto el macho como el hembra con su entorno pero la hembra es en forma espiralada y la del macho en forma de uva la hembra que estamos rodeando ahora para nosotros es la más importante porque es la única que contiene agua dulce y muchos animales no existen como begueros esta hembra está compuesta por la lluvia y en época la rica no dirige que su casa está empezando en mil ¡Hasta pisa! ¡Hasta pisa! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡DANBO! ¡Vamos grande! ¡DANBO! ¡Estamos muy後期 con los hijos del piso del hombre vamos a encontrar un batón de alnud junto a su charito que aún puede la mejora que no es ¡No! ¡No! Ahora también vamos a encontrar a las iguñas cabezas peladas o también conocidas como tisuyú. Y también chicos, un animal que nunca vieron, las palomas, las mentiras. Cerquita del nido, un papá ninguín jugando el nido. A la izquierda arriba de Meda nos vamos a encontrar a las oestas de Somalía. Es un sitio de origen africano y esta característica que tienen desde el aeropuerto, no está blanco y no está rincón. Es para componer a su pedo de, para que no saben ni dónde es lo que hay. Son diferentes de las oestas de Somalía. Esa es una máquina de ganar, sino que viene a mi operación, llamamos y ella. ¿Maticuera? Sí, está pasando. La laguna que estamos moviendo de brazo derecha, está compuesta con agua salobre. ¿Usted quiere decir eso? Es un plástico como va. Parece que está bailando. Está buscando pececitos. Sí. si ay que lindo hermosa si contamos con 8 cuidadores y junto a ellos están los cuidadores de fauna, nutricionistas, biólogos y veterinario y todos los días por la mañana temprano hacen un pequeño recorrido y se aplican en el estado de cada animal y si alguno necesita atención especial que jocitas si pueden venir a la vina del muro país donde se ha encontrado el carpinto o también conocido como el carpibara estos son los cuidadores más grandes del mundo son objetos en nuestro país que también se encuentran en peligro no se mire si pueden venir arriba del medio en nuestra izquierda vamos a encontrar los cervicoplas antiguo peinero levanten la mano que os dio estos son los cervicoplas más rápidos que se le dice antiguo peinero porque el macho en la edad adulta se le forma un manto negro en el lomo a su derecha vamos a encontrar el único manto negro y el comienzo que cada manto tiene 20 a 35 de bebé y que cada bebé equivale a 12 de gallina 10 minutos para finalizar chicos ahora acerca de la labrada a su izquierda vamos a encontrar el último capaño y el cubano del nido lo viste? si esta va el burde la abraza espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre todas las especies les voy a pedir por favor que permanezcan sentados que no olviden ninguna de sus pertenencias y esperen a que mis compañeros a sus izquierda les abra la puerta muchas gracias salimos del safari y al lado se encuentra nursery del safari donde se pueden alimentar a los animalitos pequeños del parque acá les dejamos el video si quieren saber más acerca de este hermoso parque acuático y todas sus atracciones pueden ver los videos en mi canal no te olvides de dejar un like y suscribirte a mi canal que de esta forma me ayudas a seguir creciendo muchas gracias y hasta el próximo video